Cosas concretas, es un orgullo y lo digo es un orgullo presentar esta nota. Hospitales Ángeles se pone a la punta de los hospitales de todo el continente americano, todo el continente americano, a la punta con una tecnología y un servicio que solo se va a prestar en nuestros hospitales. Grupo Ángeles está apostando por la mejor tecnología y como parte de su estrategia de negocios estará ejerciendo inversiones por 500 millones de pesos para la instalación de laboratorios centrales de alta eficiencia. En entrevista, Olegario Vázquez Aldir, presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles, aseguró que esta estrategia tiene como principal objetivo ofrecer a los médicos y sus pacientes un oportuno y certero diagnóstico de calidad mundial a fin de que puedan elegir el mejor tratamiento. Explicó que el proyecto consta de tres etapas para la instalación del primer laboratorio de referencia central en el Hospital Ángeles del Pedregal, el cual está totalmente robotizado, lo que permite evitar errores durante los análisis. Actualmente los equipos tienen capacidad para llevar a cabo 5 millones de pruebas al año, por lo que procesarán las muestras para la zona centro del país, es decir, para los hospitales Ángeles de la Ciudad de México y su área conurbada. Hicimos un proceso de selección de la tecnología que al final incorporamos. El ganador de ese proceso fue la empresa ABO, que es una empresa de calidad mundial, y que gracias a esta inversión, a la confianza que ABO también tuvo, implantamos este primer laboratorio de referencia central absolutamente robotizado, que evita al máximo la comisión de errores por la intervención humana. Los nuevos equipos son muy sofisticados y de alta tecnología, por lo que la segunda etapa se ampliará su capacidad a 10 millones de pruebas al año, mientras que para la tercera fase se construirá un nuevo complejo en la zona norte del país y uno más en el sur, por lo que la inversión total es de 500 millones de pesos. Los hospitales todos cuentan con un laboratorio central, muy sofisticado, muy robusto, pero este tiene capacidades aún mayores. Nuestro compromiso es adquirir la mejor tecnología para que los médicos tengan la plena confianza, la confianza absoluta de que el diagnóstico que están recibiendo por parte del área del laboratorio Ángeles, pues es de calidad mundial y que a partir de ahí puedan elegir cuál es el mejor tratamiento, ya sea quirúrgico o clínico, a sus pacientes. Ante esta sociedad, Jürgen Ripp, gerente general de negocios de diagnósticos de ABO, México, aseguró que la alianza con Grupo Ángeles tiene entre sus principales objetivos acercar a los pacientes un servicio de calidad. Nosotros buscamos empresas aliados como Hospital Ángel Health System para hacer alianzas estratégicas y tener el mayor impacto positivo en la sociedad. Grupo Ángeles mantiene su confianza de inversión en México, por lo que está llevando a cabo trabajos de modernización en algunos de sus hospitales, la incorporación de equipos y tecnologías de alta gama, además de que se encuentra construyendo dos nuevos complejos, uno en el Estado de México y uno más en Querétaro, pues el objetivo es seguir construyendo soluciones en beneficio de la gente. Y yo creo que ahí tenemos una ventaja competitiva en el grupo, los médicos de Hospital Ángeles son los mejores médicos de México y también lo son las enfermeras y el personal paramédico. Están comprometidos con su trabajo, están comprometidos con la salud de los pacientes y esta familia Ángeles realmente está haciendo un enorme trabajo que creo que nos llena de orgullo y que día a día nos permite elevar la calidad de la medicina en México. Para Imagen, Nayeli González. ¡Qué orgullo, felicidades y mucho éxito a nuestros compañeros de Hospitales Ángeles, de Grupo Ángeles, de la familia Ángeles, como dice Olegario Vázquez Aldir con este nuevo proyecto! ¡Felicidades y mucho éxito! Y en esta noche...